Por favor, abre el libro del reino, o sea, la palabra de Dios, y busque 2 Corintios capítulo 4, verso 3. Verso que lo leeremos después de unos instantes. No es desconocido para ninguno de nosotros que estamos viviendo en un mundo poco menos que salvaje. Y permítame decirle cuál es exactamente el problema. El problema está en la mente de las personas. El problema es la vida mental de los seres humanos. En Génesis capítulo 6, verso 5, se nos dice por qué Dios destruyó a la raza humana, salvando de ese castigo sólo a ocho personas. Veamos ese versículo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Lo ve? El problema está en la mente de las personas en cómo lo que piensan moldean sus vidas, corrompiendo sus corazones, para que continuamente hagan lo malo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios tiene que decirnos acerca de la mente? ¿Cómo controlar nuestros pensamientos? ¿Cómo tener dominio sobre ellos y no que ellos tengan dominio sobre nosotros? Bien, leamos 2 Corintios 4, 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ahora, note cuidadosamente los versículos que siguen, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandecías en la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mi amigo, esto tiene que ver con el problema de los malos pensamientos y de una mente ciega. Piensa en la forma en que Satanás está batallando para controlar sus pensamientos, especialmente de la gente joven. ¿Sabía que jóvenes y jovencitas de entre 12 y 18 años, en promedio, escuchan 10,500 horas de música metálica de rap pesado? ¿Y que ese tiempo de 10,500 horas es sólo menor en 500 horas del tiempo que pasan estudiando en el colegio? Padres, ¿saben lo que sus hijos están escuchando en materia musical? Es más, ¿saben en dónde están y con quién están sus hijos? ¿Tiene idea de toda la promiscuidad, la perversión y el fatalismo con que están bombardeadas sus mentes por medio del tipo de música que escuchan? Pero no es sólo la letra de esas canciones, sino el ritmo que está martillando y martillando en las mentes de nuestros hijos. Y hay un serio estudio realizado por un organismo educativo en el cual se dice que un gran número de los suicidios que se ve entre los jóvenes tienen como causa principal el sentido de fatalismo de la música rock metálica, que causa una profunda depresión en la mente y en el ánimo, especialmente de los jóvenes en edad colegial. El diablo está controlándolos por medio de los medios masivos de comunicación. Alguien dijo, déjenme escribir las canciones que un pueblo canta y me tendrá sin cuidado quien hace las leyes. El diablo está controlando la mente de millones de seres humanos, pero no tiene que ser así. Hay una forma de ganar el control de su mente, y de eso precisamente quiero hablar en este mensaje. ¿Cómo controlar sus pensamientos? Y quiero compartir con usted cuatro principios, cuatro factores fundamentales. Primero, el factor de la salvación. Segundo de Corintios 4, 4 dice, En los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entienda que Satanás no quiere que usted oiga, sepa, conozca el Evangelio de Jesucristo. El diablo quiere enseguecer su mente sobre este asunto. Sabía que el diablo, este mismo momento, no quiere que escuche este mensaje. Y si usted me pregunta por qué, pues porque él no quiere que la luz del Evangelio penetre en los rincones más profundos de su alma. El diablo quiere mantenerla en tinieblas. No quiere que vea la resplandeciente luz de Dios, y por eso siempre tratará de poner un velo de oscuridad sobre su mente. Ahora usted debe entender que hay una diferencia entre su mente y su cerebro. Y yo no sabía esto. De hecho, nunca lo había pensado, pero es algo fundamental. El cerebro es con el cual la mente piensa. La relación entre mente y cerebro se podría decir que es similar a la relación entre un pianista y el piano. El piano es el cerebro, y el pianista es la mente que usa el cerebro. Algunas personas tienen mejores pianos que otras, o sea, algunas personas tienen mejores cerebros que otras. Su cerebro es de mejor calidad que el de los demás. ¿Comprendió la diferencia entre mente y cerebro? Espero que sí. El pianista es responsable de la música que sale del piano. ¿Sabe cuál es la cosa más peligrosa del mundo? Es un ser humano con una mente mala, pero con un buen cerebro. Eso da como resultado un diablo listísimo. La Biblia habla de la mente, no del cerebro. Cuando usted es salvado, no tiene un nuevo cerebro, sino una mente nueva. El diablo no quiere dañar su inteligencia, sino distorsionarla, enseguecerla. ¿Por qué? La Biblia dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y en Proverbios 4, 23, se nos aconseja, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Aquí la palabra corazón no está describiendo el músculo que bombea la sangre en nuestro cuerpo, sino que se refiere al centro de sus pensamientos. Por eso, Proverbios 23, 7, dice enfáticamente, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cualquier cosa primero tiene que estar en su mente, antes de que llegue a tener vida. El pequeño aeroplano que voló por primera vez, primero estuvo en la mente de los hermanos Wright, antes de hacerse realidad. El himno sobre el reino de Dios que muchas veces cantamos, tuvo que estar en el corazón y la mente del que lo escribió, antes de que fuera cantado en las iglesias cristianas en todo el mundo. Es la mente la que nos controla. A veces, en una situación de emergencia, un asalto a mano armada, por ejemplo, sube en usted el nivel de adrenalina. Los dos que la asaltan se ven jóvenes, fuertes y determinados. Su sentido de hombría y virilidad le dice que usted tiene pasta de héroe, pero su mente le dice, ¡corre a toda velocidad! Es mejor que seas un cobarde vivo que un héroe muerto. Y usted bate todas las marcas de velocidad conocidas por el hombre. Y aunque usted utiliza sus piernas para correr, ese correr empezó en su mente, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. La Biblia dice que tenemos una mente que está en guerra contra Dios, si es que no somos salvos. Por favor, busque Romanos 8, desde el verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Usted nunca hará una mente piadosa de una mente impía, simplemente entrenando a su mente, porque no se puede lograr. Anote Colosenses 1.21 Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La salvación le dará a usted una nueva mente. La Biblia, en referencia a los salvados, dice en 1 Corintios 2.16, Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Lo ve? Cuando somos salvos, literalmente tenemos una mente nueva. Entonces, si usted controla sus pensamientos en su vida, está cumpliendo con el primer factor, que es el factor de la salvación. La mente carnal debe ser transformada, porque esa mente carnal siempre estará en guerra contra Dios y debe ser convertida. Y si usted no comienza con este primer paso, nunca podrá seguir adelante. Segundo, el factor de la sinceridad. Veamos 2 Corintios 11, desde el verso 2. Quiero que vea el siguiente cuadro. El apóstol Pablo se ve a sí mismo como un padre y piensa en la iglesia como una novia. Cristo es el novio. Y lo que Pablo está diciendo es, como padre te traigo y te presento delante de Jesucristo. Desde el verso 2, Pablo dice, Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura Cristo. Ahora quiero que note en el verso 3 el temor que Pablo tiene, la aprensión que siente en su alma. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Quiero que ponga especial atención en la palabra sincera, porque aquí significa devoción en una sola dirección. No significa que el creyente está sencillamente en un jardín de infantes religioso, sino que habla de una fidelidad, de un compromiso, de una devoción, de una relación espiritual con Cristo sin ninguna fisura. Pablo está hablando de una definitiva dirección mental que no se desvía con cualquier viento de doctrina. Permítame ilustrar esto con un ejemplo muy personal. Yo debo amar a mi esposa con un amor, una fidelidad y una devoción que solo es para ella. Ninguna otra mujer debe, desde el punto de vista conyugal, debe jamás ocupar ni la más mínima porción de uno solo de mis pensamientos. Desde que fuimos enamorados, luego novios y ahora esposos, ella siempre fue, es y seguirá siendo la mujer número uno en mis pensamientos, en mi corazón y en mi vida. Y así será con la bendición de Dios hasta que la muerte física nos separe. ¿Por qué este énfasis en esta sincera devoción a Cristo y en esto de tener una mente fija al respecto? ¿Por qué una mente insegura, una mente cambiante, una mente dividida, es una mente pervertida? Y una mente pervertida produce relaciones inseguras y resquebrajadas, especialmente la relación espiritual con Jesucristo. Y si alguno de ustedes me pregunta por qué sucede todo esto, le diré que es porque la mente carnal no ha sido convertida todavía. Pero debemos entender que aún una mente convertida puede ser corrompida. El hecho de que usted sea salvo no significa que no tendrá que batallar con su vida de pensamientos malos. Recuerde que en esta epístola Pablo está hablando a creyentes y les dice para presentaros como una virgen pura a Cristo. Sin embargo, de inmediato añade, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El primer principio factor es el de la salvación. El segundo es el de la sinceridad. De una mente no dividida. De entregarse usted por completo a Jesús y de entregarle todo a Jesús. Tercero, el factor de la fortaleza. Retrocedamos hasta 2 Corintios 10.3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo dice que hay una guerra, pero que no es una guerra carnal, convencional. Por eso, en el verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por favor, subraye esa segunda parte del verso 5. llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es una referencia directa a nuestra mente. El factor de la salvación nos dice que nuestra mente carnal debe ser convertida. Pero el factor de la sinceridad nos advierte acerca de la posibilidad de que una mente convertida pueda llegar a corromperse. Mientras que el factor de la fortaleza nos dice que una mente corrompida tiene que ser conquistada. ¿Cómo trabaja el diablo en nuestra mente? Y quiero que sepa que siempre el diablo tratará de seducir al creyente. En forma sutil tratará de penetrar la mente de hombres, mujeres, niños, niñas, jovencitos, adultos y ancianos cristianos. Tratará de construir en sus mentes lo que la Biblia llama fortalezas. Esta palabra en el original griego significa hacer firme alguna cosa. O sea que el diablo mismo con firmeza se atrinchera en los corazones y las mentes de las personas susurrando ciertas ideas, sembrando ciertos pensamientos, instalando ciertas obsesiones. Todo esto la Biblia lo identifica fortalezas. Permítame ilustrar lo que es una fortaleza desde el punto de vista espiritual. Es un sistema de pensamiento que esclaviza a quien lo tiene. Y el diablo usa ese sistema de pensamiento para establecer, para construir, para edificar cosas impuras, inmorales, contrarias a la voluntad y a los deseos de Dios en la mente y en el corazón de los creyentes. Ahora, el diablo que es muy sutil e inteligente pelea una guerra logística contra Dios. ¿Y cómo lo hace? Pues, seduciendo al creyente. Casi imperceptiblemente, se introduce en la mente del cristiano para construir ahí su fortaleza y desde ese lugar él batallará contra Dios. el diablo siempre está en guerra contra Dios y por eso desde la mente de los creyentes por medio de filosofías mundanas y pensamientos impíos luchará por implantar en las mentes de hijos e hijas de Dios la idea de que deben rebelarse contra Dios. Porque el diablo sabe que si logra controlar su mente le controlará a usted en su totalidad. ¿Cuáles son algunas de esas fortalezas que Satanás puede implantar en nuestra mente? Voy a mencionar algunas de ellas y quiero pedirle que honestamente usted vaya anotando las fortalezas que el diablo ha logrado edificar en su vida. Compulsión A veces se siente apremiado a hacer ciertas cosas. Actúa en forma compulsiva y se dice no sé por qué lo hago pero tengo que hacerlo. Obsesión Está obsesionado por ciertas personas o cosas y piensa en eso todo el tiempo. Temores Tiene temores subconscientes en su mente y siempre están ahí. Amargura y resentimiento Usted puede estar en su iglesia bien vestido y con su Biblia abierta aparentemente muy atento a todo lo que escucha. Sin embargo en su interior en lo más profundo de su corazón lo que existe es una caldera de odio de amargura de resentimientos y aunque y aunque exteriormente usted luce sereno y apacible dentro de usted hay una verdadera batalla de sentimientos negativos de pensamientos depravados y aunque usted quisiera que no sea así no sabe cómo desecharlos lujuria lujuria incontrolable me dirijo especialmente a aquellos hombres que se sentirían totalmente avergonzados si sus hermanos en la fe sus esposas sus hijos sus pastores o sus familiares supieran cuán esclavizados están a la lujuria sexual a la pornografía tal parece que es una fortaleza inexpugnable que el diablo ha logrado edificar en su vida fobias críticas y desconfianza la incapacidad para confiar en alguien o en algo no es sólo una cosa pasajera que pasa por su mente es una fortaleza porque ha permitido que el diablo le seduzca que tome el control y desde esa fortaleza satanás hace guerra contra dios utilizando la mente suya por eso digo que una mente carnal debe ser convertida pero no olvide que una mente convertida puede ser corrompida y que por lo tanto esa mente carnal debe ser conquistada pero que es lo que está diciendo el apóstol pablo al escribir a los creyentes en iglesia de corinto dice que podemos reconquistar esa fortaleza veamos nuevamente segunda de corintios 10 4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios para destrucción de fortalezas y estoy seguro que alguno de ustedes me preguntará pastor rogers cuáles son nuestras armas en esta guerra excelente pregunta quiero que ponga atención porque son algunas la palabra de dios la oración el arrepentimiento la sangre de cristo la autoridad divina el espíritu santo y muchas más son nuestras armas en esta batalla pero quiero que note que todas estas armas no son carnales hay algunas cosas que no son las armas de nuestra guerra por ejemplo la educación usted nunca podrá controlar su mente por medio de la educación hay gente absolutamente muy bien educada pero completamente malvada la educación en una persona no salvada sin cristo solo producirá un pecador muy educado o sea un diablo muy inteligente la psiquiatría y la psicología son buenas en sí mismas pero de ninguna manera derrotan a satanás o pueden derribar sus fortalezas la psiquiatría y la psicología tienen su lugar pero las armas de nuestra milicia no son carnales la gente carnal usa la educación la gente carnal usa la psicología y la psiquiatría sin embargo estas armas carnales ni siquiera inquietan al diablo y creo que él anima a la gente a que las use porque son completamente inefectivas contra él el pensamiento positivo es increíble el número de cristianos que han sido atrapados por esta moda del pensamiento positivo lo más triste es que no hacen ninguna diferencia entre pensamiento positivo y genuina fe piensan que la fe y el pensamiento positivo son la misma cosa sin embargo hay años de luz de separación entre las dos ahora no me malinterprete el pensar positivamente es bueno pero no da resultado contra las fortalezas de satanás un pequeño regresó de la escuela a su casa y conversando con su papá de cómo le había ido en la escuela le dijo papá creo que fallé en mi examen de aritmética y el padre tratando de animarle le dijo hijo no digas eso piensa positivamente y su hijo le contestó papá estoy positivamente seguro que fallé escúcheme el pensamiento positivo de ninguna manera le liberará de las fortalezas de satanás todo tiene su lugar y su tiempo pero como lo dice pablo las armas de nuestra batalla no son carnales sino poderosas en dios para destrucción de fortalezas ahora es necesario que comprenda lo siguiente que cuando usted usa sus armas espirituales esto es la palabra de dios la sangre de cristo la autoridad del señor jesucristo el arrepentimiento la oración y la fe usted puede reconquistar el terreno que le ha cedido a satanás y sacarle de sus predios mentales y espirituales pero la única manera de hacerlo es con la autoridad del señor jesucristo y el poder de la palabra de dios la biblia hace poco leí la historia de una mujer que a pesar de estar casada vivía con otro hombre ella le había permitido a este otro hombre el entrar a su apartamento y convivir con ella cuando su propio esposo por razones de trabajo se ausentaba por varios días pero por alguna razón ella sintió la convicción de su pecado supo que lo que estaba haciendo era completamente incorrecto y decidió terminar con esa relación pecaminosa y le dijo al hombre que se fuera de su apartamento pero sabe lo que el hombre le contestó pues no me voy a ir tú me invitaste a venir y por lo tanto legalmente no puedes pedirme que me vaya la pobre mujer no sabía qué hacer hasta que decidió consultar con un abogado sobre el asunto el abogado le dijo legalmente usted puede pedirle a ese hombre que se vaya así que consiguió una orden judicial contra el hombre en la que le ordenaban abandonar el apartamento de la mujer la mujer puso esa orden judicial en manos del hombre y le dijo tienes que salir de aquí inmediatamente o legalmente tendré que llamar a la policía él profiriendo esos insultos y terribles amenazas abandonó el apartamento y ella de inmediato hizo cambiar la cerradura de la puerta para que él nunca más pudiera entrar ahora permítame decirle mi amigo que cuando usted está bien con dios y usa las armas espirituales en su lucha contra satanás legalmente usted puede derribar las fortalezas de satanás en su vida hay una sola forma de sacar legalmente al diablo usando la autoridad de jesucristo el mismo señor jesucristo dijo que nos daba autoridad sobre todo poder del enemigo y usted no tiene que rogar o razonar o implorar a satanás para que elimine las fortalezas que ha construido en usted con la autoridad legal dada por el señor jesucristo usted le ordena al diablo salir de su vida porque hoy su vida su mente su corazón le pertenecen a jesús usted ha confesado sus pecados y se ha arrepentido de ellos y como dios ya le ha perdonado satanás no tiene ningún derecho ni autoridad para construir fortalezas maléficas en usted porque ahora usted es ya propiedad de dios y debe permanecer firme y alerta siempre listo con las armas de nuestra milicia porque satanás está siempre en guerra contra dios y querrá utilizarla usted para guerrear contra el dios todopoderoso recuerde las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios para la destrucción de fortalezas he hablado del factor de la salvación el hombre carnal debe ser convertido la mente carnal debe ser convertida el factor de la sinceridad una mente convertida puede ser corrompida el factor de la fortaleza una mente corrupta puede ser conquistada cuarto el factor de la rendición escúcheme no es solo suficiente el reconquistar la mente si es todo lo que usted hace muy pronto tendrá de regreso los mismos problemas y dificultades veamos ahora segunda de corintios 10 5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a cristo el apóstol pablo está hablando del factor de la rendición usted no puede ser neutral no solo que satanás debe ser botado del trono de su vida sino que cristo debe ocupar ese trono comenzando con su mente a esto precisamente se refiere pablo cuando romanos 12 los versos 1 y 2 dice así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta y cuando el apóstol hace referencia a presentar nuestros cuerpos note que también habla de una mente reformada renovada un cuerpo sin una mente es como un estuche vacío un cuerpo con una mente corrompida es como un estuche lleno de basura un cuerpo con una mente renovada transformada es como un estuche lleno de tesoros inimaginables la neutralidad es como no tener ni cuerpo ni mente en algún otro programa ya lo dije pero creo que bien vale la pena repetirlo ningún hombre puede pensar en dos cosas al mismo tiempo y cuando usted está pensando en lo que es bueno de ninguna manera puede al mismo tiempo pensar en lo que es malo ahora permítame complementar esta idea usted puede escoger sus pensamientos como escoge a sus amigos así como seguramente rechaza amigos que solo le empujan a hacer lo malo de la misma manera puede rechazar esos pensamientos que pervierten no solo su mente sino también su vida en los aeropuertos antes de abordar el avión usted tiene que pasar por una especie de puerta que tiene sensores para detectar cualquier objeto metálico que usted pudiera tener al pasar por esa puerta si tiene llaves o cualquier cosa metálica sonará la alarma le hacen regresar y poner todo lo metálico en un recipiente plástico y vuelve a pasar por la puerta detectora y como la alarma permanece silenciosa entonces le permiten proseguir hacia su avión algunas veces he pensado que sería extraordinario tener en las iglesias un aparatito así que detecta los pensamientos malos e impuros los pecados no confesados los pensamientos lujuriosos las envidias los enojos los celos las iras las amarguras pero luego tengo que desechar esa idea porque si tal detector pudiera hacer una realidad en las iglesias las iglesias estarían vacías y ni siquiera los pastores se atreverían a cruzar por ese detector pero sabe que deberíamos tener algo parecido en nuestra mente algo que filtre nuestros pensamientos algo que nos impida tener malos pensamientos algo que nos ayude a escoger lo que pensamos así como escogemos a nuestros amigos traer todo pensamiento a la obediencia a Cristo mis amigos les tengo excelentes noticias deje que el Señor Jesucristo sea el filtro de sus pensamientos y si usted cree que lo que estoy diciendo no es más que psicología santificada le diré que está equivocado porque eso es exactamente lo que dice la palabra de Dios la mente carnal debe ser convertida pero eso no es suficiente ya está advertido de que una mente convertida puede ser corrompida pero también sabe que una mente corrompida puede ser conquistada y que la mente conquistada puede ser controlada si traemos todo pensamiento a Jesucristo recuerde usted puede escoger sus pensamientos tal y como escoge a sus amistades y entonces podrá decir como lo dijo Pablo tengo la mente de Cristo lo que el hombre piensa eso es si usted piensa como Cristo a quien se parecerá a Cristo no es eso maravilloso alabado sea Dios permítame hacerle una pregunta conoce usted a Jesucristo como su salvador y señor en forma personal note que no le estoy preguntando si usted es una persona religiosa o a qué denominación pertenece mi pregunta es sencilla pero directa conoce al Señor Jesucristo cree en él tiene la seguridad de que se muriera hoy sería el cielo si ya tiene esa seguridad usted es salvo y doy gracias a Dios por usted pero si no tiene esa seguridad si Cristo no es una realidad en su vida no quisiera hacer esa decisión ahora mismo la invito a orar conmigo la siguiente sencilla oración eterno Dios y Padre delante de ti me reconozco pecador y perdido necesitado de tu perdón y tu guía vengo a ti en busca de misericordia en los méritos de tu amado hijo señor jesús gracias por pagar con tu propia vida en la cruz el precio de la culpa de mis pecados y porque me amas de esa manera te invito ahora mismo para que vengas a morar en mi corazón como mi salvador y mi señor te entrego desde este momento el control de mi vida y te ruego me hagas la clase de persona que tú quieres que sea tú eres el alfarero yo soy el barro la arcilla moldeame y utilízame conforme a tu preciosa voluntad y ayúdame para que nunca me avergüence de ti o de tu palabra a pesar de las circunstancias o de las consecuencias todo esto lo pido en tu santo nombre amén si usted dice esa decisión por cristo sus pecados ya hayan sido perdonados y hay gran regocijo en el cielo por su arrepentimiento nosotros deseamos ser parte de su gozo espiritual y por eso le invito para que tenga la bondad de escribirnos y nos cuente acerca de su decisión espiritual su carta que será de ánimo para nuestro ministerio de estudios bíblicos radiales nos permitirá además orar por usted y su decisión de ser un creyente en el Señor Jesucristo